Solamente mía, capítulo 42. Pero antes de iniciar la historia, les voy a contar una triste noticia que pasó con un pollito de la granja que tiene Kuka, nuestra amiga especial. Se metió un enemigo de Puppet, un zorrillo, y le mató un pollito de su finca. Kuka corrió desesperada y encontró a su pollito. Falleció. Entonces culpó a Puppet, pero no fue él. Así que Albert pudo estar tranquilo esa noche. Pequeña, Kuka pequeña, pero yo pensé que era yo. Pensé que era mi mascota pequeña. Estaba muy, muy, muy decepcionado de Puppet. Pero a la vista, me han contado que se trataba de otro animal. Así fue. Se trataba de otro zorrillo que pasaba por los jardines de México. Un hermoso país. Ahora sí, vamos con el capítulo. Capítulo 42 Amor o desamor Cuando el carruaje de Annie llegó a la mansión, vio como un auto salía veloz por el portón principal. Como presintiendo algo malo, entró rápidamente preocupada y se encontró con Archie. ¿Qué pasó? ¿Quién iba en el auto? Era Albert. Se marchó. Estaba desconcertado al ver la inquietud dibujada en el rostro de su esposa. ¿A dónde fue? ¿Por qué? Nos llamó a George. Y a mí al despacho. Pero lo único que dijo fue que regresaría tanto. Regresaría dentro de dos semanas. Y le pidió a George que lo acompañara. ¿Dejó alguna nota para Candy? Sí. La sacó de la bolsa del saco. Dámela. Mañana iré a verla a primera hora. Candy estará destrozada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Tras el anuncio del divorcio de Terry, fui a buscarla. Dijo bajando el rostro. Quise ayudar. Pero en lugar, creo que empeoré todo con mis palabras. Ella quería hablar con Albert hoy mismo. Pero le dije que esperara hasta mañana. No me pude imaginar que Albert se marcharía esta noche. Concluyó afligida. No te preocupes ni te culpes. No podía saber lo que iba a pasar. Respondió abrazándola con amor. Levantándole el mentón. A pesar de esas palabras. Te consuelo. Annie se sentía culpable. Al día siguiente. Después del desayuno. Candy entró a la mansión Andry. Apresurada. Annie y Patty. La recibieron. Candy. Estamos a punto de ir a buscarte. Dijo Annie apenada. Chicas. Necesito hablar con Albert. ¿Puedo entrar? Él se marchó anoche. Exclamó su hermana, casi inaudible. ¿Se fue? ¿A dónde? ¿Por qué? Estaba asombrada. Lo único que sabemos es que se fue con George. Y que vendrá en dos semanas. Dijo Patty. Lo siento, Candy. Añadió Annie angustiada. No te culpes. No pasa nada. Esperaré a que regrese. Entonces hablaremos. Las hermanas se abrazaron. ¿Dejo alguna nota para mí? Continuó sonriente. Sí. Aquí está. La morena le dio la nota. Candy se apartó un poco buscando la privacidad. Candy se presentó a algo improvisto. Que debo atender. Regresaré en dos semanas. Albert. Debe ser una emergencia de negocios. Pensó la rubia. Notó que Annie todavía estaba angustiada. Quiso confortarla y animar el momento. Ah. Tengo el día libre. Vamos a las tiendas. Me ayudan a escoger el vestido para la gala. ¿Qué les parece, chicas? Me parece buena idea, Candy. Respondió Annie, más animada. De paso, yo también compro el mío. Yo tengo las invitaciones. Déjame buscarlas. Annie le entregó a la rubia su invitación para la gala benéfica. Más tres invitaciones para Michael, Flammy y Judy. También Patty le dio su invitación. Más para... Dylan. Las tres chicas, muy sonrientes, tomaron uno de los carruajes de la familia y se fueron de compras. Albert regresará justo en la fecha de la noche de gala. Tienes que lucir linda para esa noche. Candy. Dijo Annie. La rubia sonrió levemente. Pero en el fondo sintió angustia. Le hubiera gustado verlo antes que partiera. Ya lo extrañaba tremendamente. Los días parecían siglos para la enfermera. Las jornadas eran arduas. A la época de fin de año siempre traía más enfermos al hospital. No solo porque era temporada de resfriado, sino porque los excesos de alcohol, típicas en esos días, durante el fin de semana, tomó el té con Annie, Archie y Patty, quienes trataban de animarla. Parecían entender perfectamente lo que en vano trataba de ocultar. Extrañaba muchísimo a Albert. George había llamado por el recién instalado teléfono. En la mansión. Estaban bien. Pero eso no la consolaba del todo. Necesitaba verlo. Sentir la calidez de sus fuertes brazos. Urgía a escuchar la profunda y tierna voz. Apremiaba su presencia. Otra semana más transcurría. La alegría característica de Candy apenas era notable. Dylan había notado su tristeza. Ella le contó que Albert estaba en viaje de negocios y que lo extrañaba demasiado. Él la consolaba diciéndole que pronto lo vería de nuevo. Se habían hecho más amigos. Casi hermanos. Le dio alegría escuchar que él y Patty se llevaban muy bien y que ya tenía preparado el traje para la gran noche de gala en unos solos días. En su tiempo libre, Candy salía a caminar. Cocinaba. Leía. Hacía las compras. Lo hacía todo de la mejor manera tratando de sacar alegría de su corazón. Pero era casi imposible. Su fuente de alegría estaba ausente. No sentía distinta. Ya no era la misma. Candy alegre y optimista. ¿Qué había pasado con ella? Le entregó su corazón a Albert. Le faltaban las fuerzas sin él. Recordó que algún día Albert mencionó que tenía que sacar fuerza de sí misma. Y si no la encontraba, que le pidiera adiós. Hizo una oración pidiéndole al creador que Albert estuviera con bien. Que regresara pronto. Que le diera fuerza si eso la había reconfortado. Él regresaría pronto. Contaba los días y horas en que se volvieran a ver. Mientras tanto, después de un corto viaje a New York. Elisa Ligan y su madre habían pasado el día de compras preparándose para la noche de gala. Se sentían triunfantes porque habían conseguido que importantes miembros del consorcio se opusieran. Junto a ellas, a un probable enlace del jefe del distinguido clan, con una mujer ordinaria. Con malos antecedentes. Las damas Ligan habían fabricado historias en contra de Candy. Elisa tenía que poner en marcha la segunda y quizás más importante etapa de su plan. Los días pasaron rápido. Era la segunda semana del mes de diciembre. Y el frío y la nieve se apoderaron de la ciudad. A Candy le concedieron permiso por un mes debido a las celebraciones de fin de año. Era día martes por la mañana. La gala sería el sábado. A sorpresa de todos en la mansión Andri, Halbert regresó unos días antes de las dos semanas previstas. Durante el camino de regreso a Chicago, había meditado largas horas sobre su relación con Candy. Sabía que su prometida lo amaba. Pero Terry seguía siendo muy importante para ella. Lo que se aproximaba tenía que pasar para ella. Ella encontrara respuestas, cualquier miedo o duda que todavía permanecieran. Todos en la casa notaron un cambio en él. Sus ojos mostraban tristeza. Se sentía distante. Aunque siempre amaba y respetuoso. Estaba callado. Se veía cansado, deprimido y casi no sonreía. Honey lo veía como atormentado. Muy pensativo. Era día jueves por la mañana. Annie visitó a Candy en su casa. Notó que la rubia llevaba puesto su anillo de compromiso y trataba de sonreír. Pero era una sonrisa fingida. ¿Por qué estás tan triste? Especialmente ahora que Halbert ha regresado de viaje. Dijo sosteniendo la taza de té en sus manos. Vio desconcertada la cara de espanto que se dibujaba en la rubia. ¿Cómo? ¿Ella regresó del viaje? Exclamó exponiéndose de pie. Sí. Regresó el martes por la mañana. ¿No te ha buscado? Yo pensé... Exclamó alarmada. Puso su taza de té sobre la mesa y al igual que su amiga se puso de pie. Candy fue en busca de su abrigo y cartera. Rápidamente salió del apartamento mientras Annie le seguía de cerca. ¿Tomaremos un carruaje, Candy? Dijo Annie. Mientras corrían por las escaleras. Sí. Durante el viaje, la mente de Candy se preguntaba una y otra vez la razón por la que Halbert no había buscado a su regreso del viaje. Se sintió resentida y necesitaba hablar con él. ¿El carruaje? Se aproximaba a los jardines de la mansión. Un poco blanco, de nieve, cubría todo a su alrededor. Candy no quería decirlo. Candy. No quería decírtelo para no angustiarte, pero... Annie espera. La interrumpió. Por la ventana. La rubia. Pudo ver a dos figuras caminando por el jardín de la mansión. Una mujer con largo abrigo color blanco y un hombre con largo abrigo oscuro. Pareció reconocerlos en su corazón y comenzó a palpitar rápidamente, en presagio de dolor. No estaba segura y quiso acercarse. Pidió el carruaje que se detuviera. Bajó por lo menos sin ser descubierta y poco a poco distingió las figuras. Eran Halbert junto a Grace Colby. Caminaban despacio tomados del brazo. Grace sonreía ampliamente y por voces... Acostaba su cabeza en el hombro del joven mientras caminaban. Él no hacía nada por evitarla y seguía con la conversación con toda naturalidad. Candy los vio sorprendida, esperando encontrar algún chaperón que los acompañara, pero no vio a nadie. Llegaron hasta el auto del joven y se detuvieron ahí. Luego vio cuando Grace se acercó a Halbert con una mano delicadamente, aparto de los flecos rebeldes que la cubrían la frente del joven. Luego le rozó suavemente la mejilla con el dorso de su mano. El hombre sonrió halagado, aceptando las caricias y el corazón de Candy se partió en dos. Abrió la puerta de su auto y Grace entró. Candy subió al carroje llorando. Annie lo había visto todo. Vieron al rubio y la bella morena junto a él pasar cerca de su coche y alejarse velozmente por la calle. Silencioso, desde la ventana de su habitación, en el segundo piso, George, lo había presenciado todo. Candy no llores. Él no está enamorado de ella, escúchame. Te ama a ti, dijo la morena abrazando a su hermana. ¿Por qué no me buscó a su regreso? Parece que no tiene ninguna intención de hacerlo, exclamó desesperada, sollozando. Se deja acariciar por ella, añadió con celos. Annie, llévame de regreso a mi casa, por favor. La morena pidió que el coche regresara. Candy, ella no significa nada para él. Apretaba las manos de su hermana. No me buscó en estos días, tal vez sea por ella. Yo pensé que fue por el viaje de negocios, pero fue corriendo a buscarla. No sintió enojos mientras se... Con un pañuelo se secaban las lágrimas. No te preocupes, espera a que hablen. No quiero hablar con él, no lo buscaré. Concluyó resuelta y dio sus ojos. Ya no brotaron las lágrimas. ¿Vas a estar bien, Candy? ¿Quieres que me quede un rato contigo? Habían llegado al apartamento. Estaré bien, gracias. La rubia se sentía ofendida. Y determinó no buscarlo, aunque necesitaba saber por qué es su cambio. De repente escuchó un toque de la puerta. ¿Quién es? Abre la puerta, Candy. Soy Elisa Ligan. ¿Qué quieres, Elisa? Dijo abriendo la puerta. No estoy de humor. No te preocupes. No tengo intención de permanecer en este cartucho por un tiempo. Emitió despectiva entrando. Entonces no entres. Mejor aún. Márchate. Tendrás que escucharme. Esta no es una visita social. Cerró las puertas tras de ella. ¿Te sientes fuerte porque tiene respaldo el tío William, verdad? Elisa vio el anillo de compromiso que Candy llevaba puesto. Ese compromiso no te va a durar mucho, Candy. Nos vamos a casar. ¿No me escuchaste? Alzó la voz. ¿Piensas que eres una cenicienta y te casarás con el príncipe? Ni lo sueñes. William es un imbécil por enamorarse de una basura como tú. No lo insultes en mi casa. Es mejor que te marches. O soy capaz de golpearte. Candy alzó la voz enojada. Eres una vulgar. Solo vine a advertirte que tu ilusión no va a durar mucho. William no es para ti. Él se casará con una verdadera dama. No contigo, andarajosa, cocinera, sirvienta y ladrona. La odiaba tanto que le faltaron palabras para insultarla. Nunca he sido una ladrona. Eres mala. Una calumniadora. William se casará con una dama. No contigo. Entonces tú también estás excluida. Porque estás muy lejos de ser una dama, Elisa. Eres una impertinente. Suficiente. ¿Te vas? ¿O te saco por la fuerza? El consorcio prefiere a Grace Colby como futura esposa de William. Lo dijo con resentimiento. Pero se llere yo la futura señora Andrie. Ten dignidad. Y rompe el compromiso antes de que sea demasiado tarde. Estás soñando, Elisa. Albert nunca se fijaría en ti. No eres su tipo. Igualada. Dijo enojada. En todo caso, prefiero mil veces a Grace antes que a ti. Te dijo que fue a buscarla a New York. Regresó con ella. ¿Lo sabías? Hacen una linda pareja y se tienen afecto y ella lo va a conquistar. Candy se puso pálida al escuchar esas palabras. Perdió fuerzas en las rodillas y se sentó. Me das lástima, Candy. ¿Qué pensaste? ¿Que alguien tan común y corriente como tú podría casarse con un hombre noble y rico? Te lo advertí una vez. Ubícate, tonta. Ubícate. Candy no podía hablar. Solo lloraba. Recordó a Albert caminando alegre del brazo con Grace. Pobrecita, Candy. Ja, 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 reía caminándose la puerta. Eso no termina aquí. Prepárate para lo que viene. Vete, dijo casi inaudible sollozando. Me voy. Pero ya estás advertida. Elisa salió dando un portazo tras ella. Al cabo de un par de minutos, con las pocas energías que tenía, Candy se fue. Y se preparó un té calmante. Su corazón le decía que las advertencias de Elisa eran infundadas. Albert la amaba a ella, no a Grace. A Elisa la enfermaba la codicia. No amaba verdaderamente a Albert. Solo su dinero y posición. Pero, ¿por qué su prometido no la había buscado al regresar del viaje? ¿En verdad viajó explícitamente para buscar a Grace? Las emociones la habían agotado. Sintió los efectos del té relajante en su cuerpo. Fue a su cama y durmió por horas. Cuando despertó sintió repuesta. Comió algo y decidió salir para animarse un poco. Salió a la ciudad a comprar perfumes aromáticos y shampoo herbal. Sus fragancias favoritas la hacían sentir mejor. Salía de la tienda sonriente, pero a lo lejos vio a Albert y Grace del brazo observando de los deparadores de tiendas. Se ocultó para no ser descubierta. Vio cuando entraron a una joyería y poco tiempo después salieron alegres. Grace, ilusionada, admiraba su nueva pulsera agradeciendo al chico con un beso en la mejilla. Albert sonrió leve respondiendo la dulce expresión y Candy se sintió herida. La rubia dio media vuelta y muy triste caminó hacia su apartamento. Quería caminar hasta su... cuerpo. Se agotara el cansancio. Así cuando llegara a casa no tendría energía de llorar. Se dormiría de inmediato. Así ocurrió esa noche. Mientras tanto en la mansión Andri, George, vio a Albert y Grace entrar juntos. Albert acompañaba a Grace al segundo piso para que descansara en su habitación. William, ¿puedo hablar contigo un momento? Interrumpió el hombre mayor al pie de los escalones. Claro, George. Vamos al despacho. Perdóname, Grace. Nos vemos después. Sí, William. Como tú digas. Albert bajó los escalones y junto a George caminó hacia el despacho. Cuando llegaron, cada quien tomó asiento en su sitio y hablaron. ¿De qué se trata, George? William. Perdóname que me entrometa. Candy vino a buscarte esta tarde, pero te vio saliendo junto a Grace en tu auto. Tu salida con ella puede afectarle, especialmente porque no la has buscado desde tu regreso. Albert se entristeció al oír eso. Gracias por el consejo, George. Pero no iré a buscarla. Hizo una pausa y perdió la mirada. Ante los papeles sobre el escritorio. Ella necesita tiempo y espacio para pensar. Continúa en voz baja. ¿Quieres decir tiempo? ¿Alejados? Sí. Perdona. No quiero mezclarme en tus cosas personales, George. Ya es muy tarde para eso. Eres familia. William, ustedes no pueden estar separados. Los he visto. Se necesitan mutuamente. O dejan de funcionar. Si no mírate, estás abatido sin ella. La extrañas. Pero eres obstinado. No entiendo por qué lo haces. Ya lo entenderás. Dijo perturbado y se levantó del asiento. No me hagas dudar. Lo hago por ella. Porque la amo. Vio el rostro confuso de su casi hermano mayor. Sé que no me comprendes ahora. Espera unos días y verás. Bien, William. Se puso de pie. Eres un joven de buen juicio. Por eso espero que esta vez no te equivoques. Al día siguiente. Viernes. Fue un día difícil para la rubia como de costumbre. Estaba sola en su cuarto caminando lentamente pensando. ¿Por qué no vienes a buscarme, Albert? Ven y dime que Elisa está equivocada. No puedes enamorarte de Grace porque me amas a mí, Albert. Te extraño. No puedes hacerme esto, amor. De nuevo tengo miedo a perderte. ¿Miedo? Odiado compañero, de nuevo te haces presente. Gruzas lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Por qué es tan difícil ser feliz? Albert no puede fallarme. Depende de estar juntos, pensó angustiada. Y dejó caer en el sofá. Grace está enamorada de Albert. Es una mujer moderna de ideas liberales. ¿Qué hay si entre ellos...? Le subió al rostro, alarmada a sus propios pensamientos. Sintió su rostro palidecer. Dios. ¿Qué me está pasando? Rápidamente se puso de pie. ¿Por qué le hago caso a Elisa? Dejó de llorar. Pero poco a poco su dolor se fue tornando en rabia. Se dejó dar un beso por ella. Es un inestable Albert de Odio, pensó. ¿Se te olvida nuestro compromiso...? Ay, ya está hablando sola, digo tonterías. Y balbuceo y hablo gangosa. Albert, ¿se te olvida nuestro compromiso? ¿Me haces a un lado por ella? Era ya de tarde. Y no tenía ninguna noticia de él. Salió a caminar y escuchó la bocina del auto. ¡Halbert! Exclamó alegre volteando rápidamente el cuerpo. Candy, sube. Vamos a dar un paseo. Dijo Dylan sonriente. Vio como la amplia sonrisa de la chica desaparecía lentamente. No era a mí quien esperabas, ¿verdad? Perdóname. Habló en voz débil mientras el chico salía al auto y se acercaba. ¿Qué tienes? No te veo bien. No tengo ánimo de un paseo en auto. Me imagino que tu tristeza tiene nombre y apellido, ¿verdad? Él le tocó el frente para que asegurara que no tuviera fiebre. ¿No estás enferma? Solo de caída. Un paseo le haría bien a tu estado de ánimo. Te invito a un café. Luego me cuentas qué ha pasado, ¿de acuerdo? Candy sintió con la cabeza. Bueno. Fueron a un café cercano. Al entrar, Candy y Dylan se sorprendieron cuando vieron a Albert y Grace. Solos en una mesa, muy sonrientes tomados del té. Tomando el té. Se quedaron de pie sin saber qué hacer mientras que Albert y Grace notaron la presencia de la joven pareja. Dylan tomó por el brazo, sabía que Candy necesitaba fuerzas. La chica sintió que la mano fuerte dándole apoyo avanzó despacio hacia aquella pareja. Han pasado cuatro días desde que regresó de su viaje. Pasa su tiempo libre con ella, pensó antes de hablar. Buenas noches, dijo Candy solemne. Albert se puso de pie. Hola, Candy. Saludó Grace. Hola, Candy. De su asiento. ¿Qué tal, Grace? Correspondió al saludo viéndola brevemente. Luego los ojos de esmeralda se clavaron en los ojos celestes que veían penetrantes a Albert. Seguía de pie. ¿Tuviste buen viaje? Dijo dulcemente. Fue lo único que pudo decir al sentir su corazón desbordar el amor por el chico. No pudo reprocharle. Sí, gracias. Él también estaba emocionado. La había extrañado. Hubiera querido abrazarla. ¿Por qué no nos acompaña? Interrumpió Grace alegre. Ajena al dilema entre los rubios. No, gracias. Apresura a contestar la rubia. ¿En verdad? No me siento bien. Prefiero regresar a casa. ¿Albert? Se sintió culpable. Candy estaba mal por su culpa. Lo sabía. Dylan, llévame, por favor. Pidió triste. Sí. Vamos. La tomó del brazo. Los ojos verdes claros le reclamaron fuertemente a Albert. Se retiraron. ¿Y en camino al apartamento? Candy, no sé qué ha pasado entre ustedes. No me gusta verte así. Exclamó sinceramente, volteando el rostro brevemente a verla mientras manejaba. Regresó de su viaje y no fue a buscarme. Volvió con Grace. Parece como si se hubiera olvidado de nuestro compromiso. Las lágrimas no se hicieron esperar. Estás celosa, dijo con leve sonrisa. No son celos, contestó enojada. Bajó el rostro penada. Tenía que admitir lo que estaba. Parece como si estuviera un romance con ella. No te precipites. No dejes que los celos te cieguen. Es que no sé qué pensar. Se aleja de mí. No lo entiendo. Cuando conocí a Albert, no me dio la impresión de ser ese tipo de hombre. Exclamó desconcertado. Tiene que haber una explicación. Espera que te dé. Pero si resulta como piensas, dímelo. Él tendrá que escuchar. Añadió arrugando el entrecejo. Candy no estás sola. ¿Me tienes a mí? Y a tus amigas, dijo tomando una de sus manos. Gracias, Dylan. Tú y Patty también son como mis hermanos, dijo con leve sonrisa recordando el mismo tiempo los rostros sonrientes de Archie y Annie. ¿Cuándo llegaron al apartamento? ¿Vas a entrar? ¿Vas a estar bien, Candy? ¿Quieres algo para los nervios? No, gracias. Voy a estar bien. Te veo entonces mañana en el baile de gala. No voy a asistir. No soy de ánimos. Tienes que ir, Candy. No te dejes vencer por esto. Albert estará ahí. Pueden hablar y aclararlo todo. Se suponía que iríamos juntos a la gala, pero estará con Grace, hizo una pausa pensando. Albert me debe una explicación. Sí, iré. Tienes razón, exclamó decidida. Te veo mañana entonces. Primero recogeré a Patty y luego paso por ti. Gracias, Dylan. Hasta mañana entonces, dijo alejándose. Esa noche, Candy estuvo muy inquieta. Caminaba de un lugar a otro en su cuarto. Abrió la ventana esperando ver el auto de Albert parqueado en la calle. Esperó que él entrara por la puerta de su casa en cualquier momento, pero todo fue en vano. Tomó un té relajante y se acostó. En la mansión Andri, estaba Albert en la soledad de su habitación. Viendo la oscuridad de la noche a través de la ventana, los ojos azul celeste desplegaban una mirada fuerte y decisiva. Continuará. Chicos y chicas, ¿cómo están? Ah, la otra vez que les presenté a la chica Sofie Cruz, Sofie, Sofie Cruz, nuestra amiga especial. Es para que si quieren le pueden escribir, decir cosas bonitas. Recuerden que ella es nuestra amiga especial. Y pues si quieren quererla, la pueden querer. Y es una chica pues bastante solitaria. Y a veces bazooka la hace de Zumba, es lo que ella me cuenta. Y es una chica muy alegre. Y pueden ser amigas de ella. Y lo que le pasó a Kuka hoy fue que entró un bicho parecido al de Puppet y le mató un pollito. Bueno, ya pusieron una malla para que no se pueda comer más pollitos. Y el hermano de Kuka le dio una patada fuerte a ese animal. Pero el animal le orinó la bota. ¿Cómo la ven? Nos vemos en el siguiente episodio y que tengan un maravilloso día. Y les deseo mucha prosperidad, éxitos, salud, mucha salud. Que el día de mañana sea más hermoso y el día de hoy sea más próspero. Y que tengan mucha salud, mucha prosperidad, mucha alegría. Recuerden que la felicidad es cuestión de nosotros. Somos felices si lo decidimos. Ser feliz es una decisión. Soy feliz. Hoy soy feliz. Punto final. Si las adversidades se muestran, no importa. Todo tiene solución en esta vida menos la muerte. Y cuando la muerte sucede, pues... Ahí sí no hay nada que hacer. Pero queda el consuelo de que la vida después de la muerte, todos estaremos y valdremos igual. Pero mientras estemos, démosle afecto a todas las personas para que nunca nos arrepintamos el día de mañana. Y nos vemos en el siguiente episodio de... Una muerte verano, escrito por Wendy Granchester. Dije Wendy Granchester, no dije Voldemort, para que no digan que soy un hombre... Un poco hombre. Dice, ay no, pero ese chico es un poco hombre porque... Mire cómo se mete tan abusivo con las chicas. Nos vemos en el siguiente episodio de... Una muerte verano, escrito por Voldemort. El inmencionable. Nos vemos en el siguiente episodio de... Solamente mía. Mejor que solo mía.